Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis 5 lecturas favoritas de la primavera. Antes de empezar con estos libros favoritos os recuerdo que podéis suscribiros para ver más recomendaciones de libros, vídeos sobre lectura, sobre hábitos, sobre creatividad y que también podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram o en TikTok. El primer libro del que os voy a hablar es un libro que por una parte me ha conmovido mucho y entendido mucho los pensamientos y los sentimientos de la protagonista, por otro ha conseguido cabrearme a ratos por el tipo de situaciones de cómo se siente ella, como si su vida estuviese dictada ya de antemano y que da igual cuánto lo intente ella. Todos esos momentos me han provocado muchas emociones. El libro en cuestión, que me voy por las ramas, voy a ver si lo digo bien porque he estado viendo el tráiler de la película 20 veces a ver si lo pillaba. Es Kim Ji-ho nacida en 1982 y como podéis ver la pronunciación y cómo se escribe no tiene nada que ver, que esto es algo que a mí me frustra mucho cuando veo series coreanas porque tú lees el nombre abajo en el subtítulo y luego yo no sé, no sé cómo se pronuncia. Es una novela que cuando empieza nos sitúa en un punto muy avanzado ya de la vida de este personaje que es Kim Ji-ho. Está empezando a suceder algo un poco extraño, está casada, acaba de tener un bebé. Tiene una especie de episodios en los que es como si otras personas hablasen a través de su boca, de repente está hablando y no es ella, es su madre o es su hermana o es otra persona. Y claro, pues su marido está bastante preocupado porque no entiende qué le está ocurriendo. Y a partir de aquí lo que hacemos es recorrer la vida de este personaje desde que era una niña hasta que se va convirtiendo en una adulta. De lo que te das cuenta es de que ella lleva toda su vida dejando que los demás le digan cómo tiene que ser su vida. La gente que se revela contra eso a su alrededor y la gente que habla y que protesta es castigada por el sistema. Estamos hablando de situaciones machistas, de situaciones en las que a las mujeres se les dice que el lugar que tienen que ocupar es determinado lugar y que todo lo que se salga de ahí sea justo o no, tenga sentido o no, acaba teniendo unas consecuencias. Ella va viendo todas estas situaciones injustas, poco a poco le van pesando cada vez más. Provoca mucho y te hace sentir mucho porque creo que todas las mujeres nos hemos tenido que encontrar con situaciones de este tipo en nuestra vida. Para ella es muy frustrante porque ella sabe que no está bien y nunca habla. Entonces para mí el hecho de que al final acabe perdiendo su voz y que sean otras personas las que hablan a través de ella es una metáfora de cómo ha sido su vida. Al final no ha decidido nada en su vida, ¿no? Es... es... ¡puff! Me parece una novela muy importante. Precisamente a través de esta novela es como este personaje recupera su voz. Los siguientes libros, porque es una trilogía, así que estoy haciendo un poco de trampa, son un poquito más o menos pero también son muy intensos, no os vayáis a pensar. Es una lectura que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y que me han dicho mil veces que me iba a encantar. Y no sé por qué, cuando pasa esto, pues uno va posponiendo los libros, no sé por qué. Pero bueno, han llegado en un momento en el que me han venido muy bien y son los libros de Dreaming Spire. Tu nombre, después de la lluvia, ambientado en Irlanda. Me encanta. El sabor de tus heridas, en el que vamos a viajar esta vez a Nueva Orleans. Y por último, contra la fuerza del viento, que ya directamente pues es un tour por un montón de lugares de Europa. Me han encantado estos libros, me encanta la ambientación, me encanta el hecho de que estén ambientados a principios del siglo XX. Que mezclen todo este ambiente histórico con lo paranormal. Muy fan. Todo lo que sean fantasmas y cosas así, yo fan. Me gusta mucho la forma en la que está escrita, la forma en la que está cuidadísimo el texto. Me encantan los personajes, porque además hay muchísimos personajes, son muy variados. Me encantan todos, desde los más canallas hasta los que son bollitos de canela que deben de ser protegidos a toda costa. Esto ha sido una experiencia muy completa leer estos libros. Tratan sobre tres amigos que trabajan en un periódico que se dedica a ir investigando noticias paranormales. Reciben una misteriosa carta que les va a llevar a viajar a Irlanda y va a ser el comienzo de toda esta aventura. Porque en Irlanda van a conocer personajes y se van a encontrar con misterios que les van a acompañar durante los tres libros. Me ha gustado muchísimo toda la mezcla de lo paranormal, de la aventura, de cómo investigan casi como si fuese un thriller. De todas las relaciones que hay entre ellos. Lo único es que me da rabia que se haya acabado, pero por otra parte me queda el consuelo de la trilogía de Dena Lennox. Que tengo que decir que leí el primer libro hace años. Yo sentía algo raro porque me entretenía, me gustó, me gustó la ambientación. Pero yo veía que todo el mundo tenía una conexión súper especial con los personajes que yo no sentía y no entendía por qué. Y decía, digo, bueno, pues a lo mejor es que no es del todo para mí esta trilogía. Y claro, después de leer los tres libros que son precuelas, me he dado cuenta de que es que me faltaba mucha información para entender todo lo que es el mundo de los Lennox y de Victoria Álvarez. Entonces, claro, ahora entiendo a todos los personajes y entiendo por qué son así y entiendo de dónde vienen. Igual que os digo muchas veces sobre los libros de Seis de Cuervos que, aunque no hayáis leído ningún otro libro de la saga, podéis leerlos perfectamente. Si no os interesa el mundo de Grisa no vais a perder grandes referencias. Yo, si vais a leer a esta autora, sí que os recomendaría que empezaseis por los de Dreaming Spires para que no os pase lo que a mí. Porque es que claro, ahora es como, ah, por eso Elena Lennox es así, es igual que sus padres. Os recomiendo empezar desde el principio. Haced las cosas en orden, no como yo, que soy caótica. Que por qué sé tantas cosas sobre técnicas de organización, porque soy un desastre y he tenido que hacer un sobresfuerzo para aprenderla. En fin, que si os gustan historias como Drácula, que si os gustan historias como El retrato de Dorian Gray, que si os gusta Edgar Allan Poe, este tipo de vibraciones, os los recomiendo muchísimo. Porque además es que estoy segura de que si esta saga estuviese escrita en inglés por alguien de Estados Unidos, estaría traducida ya a mil idiomas. Mi siguiente recomendación es un libro que es fascinante e inquietante. Pasiones de Rosa Montero, que yo leí el de historias de mujeres y me gustó mucho. Así que sabiendo que éste eran biografías también de personajes así célebres, me llamó mucho la atención. Con lo que me quedo de este libro es con cómo muchas de esas historias de amor han pasado la historia y que a veces tenemos muy idealizadas. No son tan bonitas como nos creíamos, ni tan idílicas. Son grandes pasiones, muy turbulentas y tal, pues quedan muy románticas. Como lo que hay en realidad detrás de todas esas pasiones tan intensas. En realidad son relaciones tóxicas, muy turbias, de personas que tienen sus problemas y que en vez de solucionarlos se juntan y hacen problemas más grandes. Me ha llamado mucho la atención esa idea de cómo idealizamos a veces a los personajes históricos y luego realmente son personas, tienen sus claros, sus oscuros y hay muchos que tienen más oscuros que claros. Por ejemplo, las historias que más me han traumatizado han sido por ejemplo la de Lewis Carroll. No quiero volverme a acercar a nada que tenga que ver con Alicia en El País de las Maravillas después de eso, la verdad. Y por ejemplo la de los Borgia es terrible. Hay otras que no son tan oscuras pero que simplemente no son como en las películas. Como por ejemplo Victoria y Albert o la historia de Sissi y Francisco José, que las películas quedan muy bonitas. Pues después de leer este libro quizás se os quede como una necesidad de algo bonito, o sea, para creer en el amor y en la raza humana y todas estas cosas. Y el libro ideal para esto es Rojo, Blanco y Sangre Azul. Es un enemy to lovers de toda la vida, de esos que nos gustan, tipo orgullo y prejuicio. Ya sabes, nos conocemos, que mal me caes, como te odio. Pero por circunstancias de la vida, en este caso necesidades de relaciones públicas, empiezas a conocer a esa persona y dices ¡Ah, Dios mío! ¡Me equivoqué! ¡La juzgué mal! En realidad tenemos un montón de cosas en común. ¡Querámonos! Y todo este tipo de historias que tanto nos gustan, no mintamos. Nos gustan. Nos gustan. Por eso las siguen escribiendo. Las seguimos escribiendo. Básicamente es la historia de cómo el príncipe de Inglaterra, Henry, que sí no existe porque es una especie de universo alternativo, que se pareció mucho al nuestro pero mejor, y el hijo de la presidenta de los Estados Unidos, os he dicho que era un universo mejor que el nuestro, tienen esta relación de amor-odio que va a hacer que les obliguen a pasar un tiempo junto y dejarse ver por las cámaras para que no parezca que hay tensiones entre los dos países. Si estáis buscando un exquisito relato de amor que aborde las relaciones en el siglo XXI, donde una perspectiva cruda y naturalista a la vez que elevada, con un lenguaje sensorial, y que juega con los límites de la percepción y la realidad a través del punto de vista, pues a lo mejor os tenéis que leer ¿Cuál me va a your name? ¿Sabes? Lo que te quiero decir. Algo de alfaguara. Pero si lo que queréis es un libro para divertiros, para pasar un rato ameno, para fangirlear, una especie de fanfiction bien escrito y bien construido, os recomiendo muchísimo este libro. Me pareció muy divertido desde el primer momento porque el protagonista, que es Alex Clermont Díaz, pues tiene este punto de vista así como muy sarcástico, muy amargado con la vida, tal, que a mí me encanta y me lo paso súper bien, y a medida que va avanzando la novela y que se va enamorando, pues vamos viendo cómo se convierte en un bollito, y me encantan este tipo de cosas. Una lectura amena, divertida, que os haga creer que el mundo puede ser mejor. Os recomiendo un montón esta lectura porque además, no sé, me parece muy necesaria. El siguiente y último libro es un libro de no ficción que tenía bastante olvidado, la verdad. No lo había necesitado especialmente, no me acordaba de que lo tenía, pero bueno, con toda esta situación mundial tan rara que tenemos, recordé que lo tenía y pensé, bueno, igual me viene bien. Escuela de Valientes, de Nesita Arauz, es un libro en el que se habla de la ansiedad, de la agorafobia, pensamientos hipocondríacos, y como veréis, pues está un poco acorde a la situación actual. Me ha gustado mucho porque la autora entremezcla muchas cosas. Por una parte, habla de su historia personal, pero también de su experiencia ayudando a otras personas. También entremezcla dos puntos de vista a la hora de hablar de salud mental, el que tiene que ver con la neurociencia que ella ha estudiado, con la espiritualidad. Tiene estas dos cosas, y me ha parecido muy interesante porque sueles ver unas por un lado y otras por otro, pero verlas juntas no es tan habitual. Habla de el poder que tiene la mente sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo, cómo se psicomatiza la ansiedad, y cómo todo eso lo hace nuestra cabeza. Entonces, claro, nos plantea. Si tu mente es capaz de hacer eso, tiene ese poder, ¿te imaginas lo que podrías hacer si toda esa energía fuese hacia un buen lugar? No hay muchísima información en este libro, no te plantea un método. Cuando leemos estos libros, no podemos esperar que nos arreglen la vida. Tenemos que ser nosotros con la información que vamos obteniendo quienes damos pasos hacia adelante. Esas ideas que yo no me había planteado y con las que me quedo. Hay veces que hay una incertidumbre. Esa incertidumbre no se puede negar a través de la racionalidad, porque está ahí. Te lo explica, por ejemplo, con los aviones. Y es que tú cuando te subes a un avión y te da pánico, el primer argumento que te dan y que te das a ti mismo es bueno, es que es el medio de transporte más seguro y las probabilidades de que ocurra algo son mínimas. Son mínimas. Pero existe. Automáticamente, si estás teniendo miedo, ansiedad o nervios, pues tu cerebro se va a quedar con ese 0,00001% de probabilidades de que ocurra con ese easy y no te vas a tranquilizar porque ese easy está ahí y no hay ninguna forma racional de que tú puedas negarlo, porque es lo que hay. Me gusta cómo intenta plantear esa incertidumbre desde otro punto de vista, que no tiene nada que ver con la mente, sino dejar ir esa necesidad de control, aceptar que existen riesgos y confiar en que las cosas van a ir bien y que cuando vaya habiendo situaciones en la vida, para bien o para mal, buenas y malas, las vamos a ir sabiendo resolver y hacer ese acto de fe, de confianza, que es mucho más fácil de decir que de hacer. Pero me ha gustado mucho ese enfoque. Hasta aquí el libro de hoy. Espero que os gusten estas lecturas. Antes de irme, os recuerdo, da vergüenza hablar de tus propios libros, pero he descubierto en el último vídeo que hice hablando de mi experiencia como escritora, de que hay personas que me siguen que no sabían que había escrito estos libros o que no sabían que estos libros los había escrito yo. Así que bueno, me voy a permitir recomendaros si os gusta la fantasía urbana, si os gustan los libros de fantasía, os recomiendo mis libros que son Brujas y Migromantes Hermandad y Brujas y Migromantes Rituales y la tercera parte sale dentro de nada. Este es el primero y este es el segundo. Y ya está, solo eso. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna recomendación de libros que pensáis, tiene que leerlo todo el mundo, podéis aprovechar los comentarios para dejarla por ahí y contadme qué os parecen estos libros, si habéis leído algunos, si os quedáis con las ganas. Y no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.